La Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Don Benito, Verónica Bravo, ha presentado el curso de cocina dirigido a los más mayores de la casa. La Concejalía de Servicios Sociales y Familias del Ayuntamiento de Don Benito ha organizado para el mes de octubre un curso teórico práctico de cocina destinado a los mayores de Don Benito. Se llama Cocina Sana para tus nietos. Su duración será del día 4 al 21 de octubre y se impartirá los martes, jueves y viernes con una duración de dos horas diarias. En total hay 30 plazas y el plazo de inscripción finaliza el lunes. Se han ofertado 30 plazas distribuidas en dos grupos, cuyos horarios son de 9 y media a 11 y media y de 11 y media a 1 y media. El curso se impartirá en el Centro Educativo Municipal, en el aula de cocina. Los mayores interesados podrán inscribirse en dicho centro hasta el 3 de octubre, en horarios de 8 a 3 de la tarde. Los objetivos del curso son aprender a desarrollar técnicas para crear recetas adecuadas a una dieta saludable, cuidando los valores nutricionales de una buena alimentación, sin renunciar a la moda, a la originalidad y al placer del deleite de los más pequeños. Fomentar las relaciones intergeneracionales entre los mayores y los más pequeños de la casa. Conocer el beneficio de los distintos alimentos y adecuarlos a la posible patología de cada uno, con el fin de mejorar el bienestar personal. El curso será impartido por expertos en la materia. El curso será impartido por una dietista experta en nutrición, con una larga experiencia en consulta y asesoramiento dietético. Asimismo, contaremos con la presencia de un cocinero profesional, trabajador de uno de los restaurantes de más prestigio de Don Benito, que es titulado en experto de restauración. Todos los usuarios tendrán un dossier con las recetas que elaboran. Cada día del curso se elaborará una receta diferente, que podrán degustar en el aula o llevarse a la casa. Además, se les proporcionará a cada alumno todo el material necesario, así como un dossier con las recetas que van a preparar durante el curso. Se elaborarán pratos fríos, calientes, postres, todos con productos sanos y saludables. Y se realizará una presentación de los mismos, mi original, para que los nietos se diviertan comiendo esta cocina sana y saludable. Desde la Concejalía de Servicios Sociales y Familia del Ayuntamiento de Don Benito, venimos organizando numerosas actividades para mayores. Invitamos a los miembros de las asociaciones para mayores de Don Benito que se apunten a dicho curso. Esperamos que sea un éxito. Con esta actividad pretenden potenciar el trabajo en equipo y crear un ambiente distinguido.